Amigos de IWRG, Tonalí junto a sus compañeros acaban de ganar la lucha del día de hoy, sin embargo la cereza del pastel es Cerebro Negro. Te quieren retar por el campeonato RGR, sin embargo tú le pides un reto por el de parejas pero no quiere aceptar. Efectivamente, yo le estoy diciendo Cerebro Negro, quiere la lucha primero en Super Libre, nos vamos en Super Libre. Lo he demostrado, ya me dan ganas de aventarme una Super Libre, después de eso nos vamos por el campeonato que ostento de RGR, peso medio. Pero como lo dije, aquí está mi propuesta, Canis Lupus y Tonalí en contra de Cerebro Negro y Cerebro Negro Jr. por los campeonatos. Canis Lupus, ¿qué opinas de esa propuesta que te hace Tonalí para el campeonato de parejas? Mira, los Cerebros Negros se han enfrentado a puros niños, les hace falta que se enfrenten a unos luchadores de verdad, de calidad, de estatura, de fuerza. Esos luchadores son el Rey Puma y el Lobo Mexicano, estoy seguro que esta dupla los puede destronar. Cerebros Negros, les voy a decir una cosa, no se conformen con unos niños que pesan nada más 60 kilos. Enfréntense a luchadores que traen más arriba de 80 kilos. Así que ustedes tienen la última propuesta.